Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos encontramos en nuestra pequeña casita que ya está medio construir por nuestro arquitecto... ¿Dónde está el arquitecto? Art. Estaba estudiando unos planos para hacerme mi traje de nuez. Llámenme el cascanueces. ¡Guau, amigo! ¿Quieres que te casque las nueces? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí. El cascanueces. Tú dime nomás si te agarro con dos piedras. El pinchanueces. Estoy listo. ¿Y dónde estás? Para que no me pase nada. ¿Chencha? Acá estoy. ¿Chencha dónde está? Como siempre apareándose ahí con un... Con algún insecto. Míreme, boludo. ¡Escitante! Afuera. Ah, sí, estás por allá colgado como Mico. ¿Qué haces por allá, Chencha? Como una mica. ¡Uuuh! Mica, mica. Señor, reciente. Bueno, amigos, estaba pensando que, bueno, como necesitamos algunas mejoras... ¡Maldito, cállate! Intentáramos acercarnos a la casa a ver si encontramos uno de los chips. No sé si les parece. ¿Y? ¿La casa de... la casa? Sí, la de la tía Gertrudis. Pero es posible que nos encontremos con cositas más grandes que insectos. ¿El chip de burger? ¿O sea que ya por fin me van a apoyar a arreglar el robot? Claro, amigo, esa es la idea. El robot más lindo. De pronto sea un robot del futuro. Cuenta conmigo. O tenga que ver con Terminator. Che, Chencha, ¿dónde viene? Ah, ya viene. Atrás de ustedes. ¡Corre, niñita! Los nachas. ¿A quién le estás diciendo, niñita? La cuestión es que primero que todo debemos encontrar como un camino hacia la casa. Creo que estamos en una zona muy peligrosa, la verdad. Sí, mira, incluso ya hay una abejita allá, ¿sí la ves? ¿Por qué le dices araña? Maldito, no me... me chuzaste el ano. Listo. Oye, el robot nos dijo que matáramos una abeja, pero yo creo que eso podría ser... Uf, creo que esa tarea es un poquito complicada, sí, amigo. Pero si vemos la oportunidad... Tengan cuidado que por aquí hay arañas. ¿En serio? Eso me decía mi mamá cuando iba a la disco. A ver, amigo. A ver, amigo. A ver, amigo. Mira, amigo, tallos de hierba mala. Los encontré. No. Míralos. Eso cambiará la estructura de la casa por completo. Se toman del diente de león. Oh, yeah. ¿En serio? Míralos, son estos. Pero ahora, ¿cómo hacemos que los cargues hasta la casa? Está difícil cargarlos, sí. Los dejamos aquí y después los tomamos, ¿no? Pues yo creo que sí. A ver, déjalos ahí, Chencho. Y los recogemos ahorita. ¿Alguien tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Yo, yo, yo tengo sed. ¿Por qué tienes agua? Mira, esa gota va a caer. A ver. ¡Wow! Chencho, eres todo un Bear Grylls. Sí, deberías asquerar tu propio canal de Discovery Channel. Discovery Channel. Discovery Channel. ¿Chen Channel? Y lo más profundo. Pero vamos a ver si a la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a la casa, ¿no? Cuidado, saca la pata. Esto. Eso es un insecto muy fuerte. Alguien va a hacer la carnada. Uno se tiene que dejar matar. Pero... ¡Ah! Malditas garrapatas de la tía Gertrois. ¡Mueran, mueran! Fidel, cuidado que vas hacia donde está el bicho grande. ¿Sí, lo ves? Tengan mucho cuidado. ¿Lo ves desde ahí? Sí, acá derecho. ¡Ah, vienen las garrapatas! Miguel, no crees que sea en este camino. Está muy sospechoso. Miren, 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 miren. ¡Espinas de losal! Y barro. El barro se puede recoger, miren. Mosca negra. Uy, tengo mucha mosca. Hay que matar bastantes moscas. He encontrado barro. Sí hay bastantes moscas. Yo encontré... Pues mira, no sé si lleguemos al chip. Lo que sí sé es que llevamos un montón de recursos que nunca habíamos visto. Ajá, esta zona está llena de cosas nuevas. A ver, decía que había un reptil en esta zona. Lo más probable es que entonces sí estemos cerca al chip. ¿Dónde estás? ¡Ah! A tu izquierda. Ok, perdón, Chicho. Espérame, Chicho. Te sigo, chinchita. Derecho a recho. Una abeja. Yo te sigo, Chicho. Chicho, se te están mojando los cucos. No me importa. Oye, miren esto. Esto tan raro, pulga de agua. ¿Ya la habían cogido alguna vez? Hay que estar juntos por si llega a pasar algo mal. Amigos. ¿Qué pasó? Acabo de encontrar una rana gigante de un videojuego. ¿Una rana gigante? Yo quiero jugar, yo quiero ser la primera. No, o sea, es mi juguete del videojuego de las ranas. ¿No se acuerdan de ese juego? ¿El de Badrill Tots? Ajá. ¿En serio encontraste? Oh, sí, aquí está el muñeco. ¿Una rana de Badrill Tots? Ajá, déjame, voy a poner un marcador. Mira, Fidel, para que grabes. Mira, ¿ya lo viste? ¿Ya viste la rana grande? Sí, es un muñeco de Badrill Tots. Oh, qué genial. Sí, es un muñeco de Badrill Tots. ¿No será el...? ¿Debajo? ¿De pronto? ¿No será que estará abajo? De pronto sí, de pronto. Voy a sumergirme. Voy a sumergirme. Cerca él haya algo referente al chip. Podría ser. Debajo del agua no hay nada. Acabo de cocinar por si quieren. ¡Ay, luciérnagas! Nos pueden servir para crear algo relacionado con luz, ¿no? ¿Mar? ¿Qué? Te salió un incógnito. Ah, no hay incógnito. No, pues es el marcador. Ok. ¡Wow! No pensé que mi juguete se viera de este tamaño. Ahora me imagino cómo estarán mis consoladores. Diego, Diego. Mis muñecas, mis muñecas. Diego, mis muñecas. Oigan, ¿será que pasamos la noche aquí y hacemos un cobertizo? Va a tocar. Es la única alternativa que nos queda para poder intentar encontrar al chip ese cochino. ¿Me ayudan a terminarlo y ya está? A ver. Aquí hay tréboles. Falta trébol. Ya. Aquí está. Ya, listo. ¡A mimir! Bueno, voy a intentar dormir. Espero que por la noche no sienta algo peludo. La prima chencha. Vas a sentir mi peluda nomás. ¡No! Ah, buenos días, amigos. Buenos días, soldado. Qué rico es el olor de excremento de la mañana. Me encanta. Pero creo que es por el pozo séptico que tiene la tía Gertruiz. La tía Gertruiz es una puerca. A ver, ¿dónde podría haber un maldito chip? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya estamos casi en la punta de la casa y no hemos encontrado... Esperen, ¿hay algo más allá? Amigos. Y eso es lo que yo quiero decir. Hay como una... Algo de jugo. Sí. ¿Una soda? Otra de soda. Otra lata de soda. ¿Y el aspersor? No recordaba eso que tenía Gertruiz aquí. Mira, amigo. A ver, dime. ¿Qué ves? Mira, mira. Atrás del aspersor. Sí, sí, sí. La estructura de cemento. Oh, sí, sí, sí. ¿Será que podremos acercarnos? Pues... Espero que no sea peligroso. Demonios, eso de meterme en la boca. Cuidado. ¿Qué hay? Hay un insecto grande. Un volador. ¿Qué hay? Lo escucho. ¿Un pescado? Me he metido bajo el agua. Yo he metido bajo el agua. Ya, llegué a tierra. Pero, ¿cómo llegar a ese aspersor? Hay abejas alrededor. Sí, atacó una. ¿What the fuck? Amigo, voy a ir a la estructura de cemento. Creo que está más fácil de llegar a ella, pero... No creo que se pueda subir. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sancudos! ¡Un mosquito! ¡No! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están perros? ¡Ya viene persiguiendo a un mosquito! ¡Ay, te viene persiguiendo a ti también! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Ja! ¡Los moscos no! ¿Están en el agua? Voy a chupar la sangre y con un solo pinchazo ya. Me sacan todo el mundo. Casi muere un solo pinchazo. Voy a morir. Vamos, vamos, vamos. Vamos para donde, Chencho. Esperen. Esta fruta... Esto no lo podremos comer. Gracias. Te mereces una noche de pasión conmigo, pero hoy no. ¡Maldito mosco! Ok. Entre los tres yo creo que no le podemos hacer nada de momento. ¡Sí! ¡Yo le bajé una línea! ¡Miren! ¡Sí! ¡Baje esa mora! Amigos, baje una mora. Voy a ayudarte. ¿Mataron al mosco? ¿Les ayudó? ¡Me voy a matar! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! Entre tres podemos matarlo. Entre tres podemos matarlo. ¡Ya tiene menos de la mitad de la vida! ¡Muere! ¡Muere! ¡He muerto! ¡No, no! ¡Tú no! ¡Mosquito! Cuidado, cuando él se lanza contra ti. Es para... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Uy, ya le queda poquito! ¡Va! Amigos. ¡Tú solo quedas para matarlo! Ya voy cerca. ¡Ya voy cerca! ¡Está encima mío! ¡Encima mío! ¡Solo cuidas! Estoy a 125. A 120. ¡Espera! ¡Espera! ¡Lo tenemos! A ver, ven maldito. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ya estoy llegando! ¡Dale! ¡Ya! ¡Fua! ¡70! ¡Ayúdame, amigo! ¡Por favor! ¡Alejalo! ¡30! ¡Venga! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Huyó! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Le estoy tratándole hasta acá al final! ¡Mátalo! ¡Está como bugueado! ¡Muere, maldito! ¡Muere, perro desgraciado! ¡Wow! ¡Nunca pensé que pudiéramos matar un mosco entre nosotros! ¡Y obtuvieron! ¡Miren todo lo que obtuvieron! ¡Salchicha curativa! ¡Eso debe ser de chincho! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No me gustan siempre mis cosas! Lo que urge es encontrar dónde investigar todos los materiales que tenemos. Amigos, entonces en ese caso, creo que la búsqueda del chip no dio frutos, pero tenemos muchos materiales para volver a casa. Así que, no sé, intentemos volver a casa. ¡Cuál es la atención esa puerta! Amigos, ¿y no podremos subir a esa plataforma de alguna manera? Pero la única sería creando una escalera infinita. ¿O será que entre los árboles podríamos? Pero está difícil. Entre las ramas de los árboles podríamos. Porque miren, si ven que hay una rama que está súper sobre esa zona. Sí, sí. Podríamos intentarlo. ¿Ese árbol que se encuentra al fondo? Podríamos intentarlo. Sí, 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 mira. A través de esta rama, mira. A ver. A ver. Si subimos esta ramita. Sí, miren. Si subimos esta ramita, podemos subir al árbol. ¡No! No, no, pero hay arañas. Hay arañas allá arriba. ¡Uy, sí! No. Grandototas. Demonios. Vienen para acá. Vienen para acá las malditas. ¡Corre! ¡Corre! Pinche Gertrudis. Le dije que fumigara la maldita puerca. No. Amigos, un laboratorio. ¿En serio? ¿Dónde? Sí. ¿Lo encontraste? ¿Y ese sí está abierto? Sí. Voy, 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 voy. Voy, voy. Bueno, laboratorio de investigación de los de... Uy, este campamento está preocupante. A ver, voy. ¿Una fruta morada? Es mora, son moras. Pero tenemos que conseguir un cuchillo para poderle sacar el jugo. ¿Cuchillo? Para destriparlos. Y el cuchillo solo se consigue haciendo una vaina con cera. Inventario lleno. Yo tengo bastante en mi oído. Le di con la... Con el hacha y se partió. ¿A qué? A la mora. ¿En serio? Pero yo ahorita intenté y no pude. No, ya veo. O sea que esto me quiere decir que... Yo soy el dueño. Sí, tuviste pedazos de mora. Debe haber mucha, mucha gente encogida, ¿no será? Pues ya se lo habrán comido los insectos. Mira, yo lo único que sé es que... De pronto se les escoge otra cosa. Es una bitch. Yo quiero ver a ver si hay algo en la cima del árbol, pero no logro llegar. Con cuidado, no te vayas a caer. Nos quedamos sin prima. Y estos no me pueden tocar. Pero ¿dónde carajos están ustedes? Ah, ya entendí cuál es el laboratorio que hice. Pero si ven que hay un cable que conecta algo allá. Sí, eso es lo que yo he intentado subir, pero no sé a dónde lleva el cable. Mira, pero no me fue un chocolate. ¿Dónde? ¡Ay, qué rico! Ben, vamos a terminar esta base para tener el punto de apertura. ¿Traes trébol? Sí, sí, amigo. Yo tengo mucho trébol. Mira, Ben. A ver, a ver. ¿Por qué te tiras? Hay que tratar de llegar al laboratorio. ¿Por qué te tiras? A ver. ¿Dónde es que es el fucking...? Ah, sí, sí, sí. Ahí ya dejé de la estructura. ¡Listo! Ya sé, me caigo y me caigo. Miren, el árbol de moraz tiene engarzado un jugo. Sí, eso es lo que les decía. Hay muchas pulgas cerca al árbol. ¿En serio? ¿Pulgas o garrapatas? Garrapatas, pulgas. De todo. Mujeres embarazadas. Embarazadas. Pero miren, hay hongos. ¿Luxicinógenos? ¿Una arañada bebé? Sí. ¿Era mala? Sí. ¿Sólo me está amenazando? Ok, amigos, y me despido aquí en este punto que encontramos en el árbol de moritas, pues intentando a ver si podemos explorar un poco más para encontrar alguno de los chips con mi amigo Arp, el casca... El chuzanueces. El chuzanueces. Y con... El chuzanueces. Chincha la pirata. ¿Guerrera? Chincha la torta. Entonces, amigos, ¿tienen algo para decir? Nada, pues me encanta que vamos descubriendo diferentes laboratorios, amigo. Sí, eso sí me gusta. Por lo menos descubrimos nuevos materiales. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo capítulo, que sería el de Chincho. Y bueno, hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.